Pedí unas entomatadas con puro quesito y te dan una cazolita de frijolitos aquí. Aquí vamos llegando a comprar quesos al mercado de Ciudad Madero. Vean. Y aquí vamos entrando al área del mercado de Ciudad Madero. Aquí ya vamos a empezar a tomar cafecito esta mañana con la gran compañía de mi abuelita. Y luego su papá, ¿a qué se dedicaba? El albañil. El albañil. Así habló. Y la cocina tenía, de la casa a la cocina había un, este, arriba, porque estaba alta, ¿cómo se llama? ¿Durmientos? Ajá. Entonces estaba alta la casa y hizo, hizo como un corredorcito de, de la casa a la cocina. Y un barandal por un lado. Ah, estaba bien. Entonces tenía su casa, y su casita la tenía bonita. Sí. O sea, digo, la materia bien maciza. Ajá. Pero cuando en el 51, cabina el 51, se la llevó. Ah. Las casas eran de madera ya. Se la llevó, mamá. Se la llevó. En el ciclón del 51. Ajá. ¿Y ustedes dónde estaban? Yo sé cuántos años tenían como del 51. Yo ya vivía acá, ya tenía a Juanito, Moya, Rosy. Cuando tú estabas chiquitas fue cuando se barrió con casas y todo. Allá de aquel lado, nana, vos. Sí. Y de allá más. De Tamecide, pues, pasaban las casas. Dicen que pasaban las casas. Con animales, pues, gente, ¿quién sabe? Con animales, gente. Dicen que arriba de los trenes. Nosotros esperábamos allá donde están las escaleras. Pues ya cuando se va, sí. Y ya se perdieron. Se perdieron muchas veces. Ya está juntarse el mar con el río. Ajá. A hacer remolino. Ahí sí va a estar la gente. Qué tristeza, ¿verdad? Sí. Bueno, ya estamos listas para ir a dejar a mi nietecita. No quiere ir conmigo a desayunar. Vamos a ir a comer unas ricas gorditas. Y hoy no quiere ir. Entonces la vamos a ir a dejar con su mamá. Y de ahí nos vamos a almorzar. Sí, gracias. Sí, entomatada. Ah, ahorita estoy cubierto. Ok, gracias. Mi papá cuando venía aquí siempre pedía eso. Por eso no pedía yo, yo no puedo mojarle. Pedí unas entomatadas con puro quesito y te dan una cazolita de frijolitos aquí de olla bien ricos. Aquí en este restaurante hacen las tortillas y las gorditas a mano y están deliciosas. Este restaurante se encuentra, es una gordita de comida que se encuentra aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Esta es la plaza de Ciudad Madero, Tamaulipas. Y ahí en la esquina se encuentra el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Y aquí vamos entrando al área del mercado de Ciudad Madero. ¡Vean qué bonita se ve la fruta! Ah, sí, pero no te va a caer. Mira, los guayabas, cariño. Ah, no, este es otro. Este es el Madero. Aguacate no llevamos. Vamos a comprar algunos aguacates aquí. Sería todo. Ah, limones. Nomás un poco allá. Aunque no, así está bien, sería todo. 140. A ver. Sí. Llevamos aquí unos aguacatitos y unas guayabas que sí se antojan. ¿No tenías tomate, verdad? No. Cuando lo tienen así, ah, ahí. Aquí vamos a comprar el quesito. Fresco. Venden cuéritos también. Y un queso, por favor. Igual mismo. ¿Cuál es el queso que traen de fuera? ¿Des dónde es? Tengo yo, su ama, de magosal. Este de pan. ¿Cuál es el más rico? El que más se llevan es el de magosal. Ese me da así. Dígame, ¿me quieres? ¿Me aguacate? Sí. Aquí venden los pollos. Miren, pollo fresco. Sí, compramos cuatro ya. ¿Ya, sí? ¿Tres kilos? Ok, compramos cuatro. Yo le compramos cuatro bocetas. ¿Tres kilos? Yo te abro, por favor. No. ¿Cuánto de tomate? ¿Cuánto de tomate, mamá? ¿Cuántos aguas? No. Sí. Ok. Aquí andamos comprando. Ok. La cebolla. Verduras y frutas que en el mercado. Cebolla tienes cebollitas. ¿Tienes para hacer cebollitas con mantequilla? Tres. Ah, no. Tres. Bueno, vamos a seguir caminando porque aquí el tomatito se va a caer. Pues como que en todos lados está igual el tomate, ¿no, Karin? Pero aquí sabe más bonita la cebolla. Ok. Con permiso, con permiso. No sabemos en ese pasillo. Nos tenemos que venir por acá. Aquí venden el ven a mí. Aquí venden pasadores y loterías. Cuando yo estaba en la preparatoria, tenía que caminar por esta cuadra, agarrar un taxi que se tomaba en aquella esquina. Era de lunes a viernes porque mi mamá no nos quería llevar y nos mandaba en el carro de taxi. En el carro de ruta. Esto es lo bonito de México. ¿Probando matracas? Ah, esa se llama así. Aquí la hermana va a comprar para ir al Super Bowl. Ya preparándonos para el Super Bowl. Está enciendo. Aquí andamos comprando la matraca para el Super Bowl, para la porra. Tezlos Chiff. Pues aquí andamos en las calles de Madero, Tamaulipas. Estas son las calles del mercado. Ahí está el tránsito que nada más se la pasa multando, gente. Es el tránsito multado. Aquí está la Cruz Roja. Aquí se encuentra la Cruz Roja Mexicana. En frente del mercado. Aquí ya llegamos al Super a hacer compras a última hora. Para la carnita. Saben que se va a armar hoy. ¡Ay! Aquí nos mandó mi mamá, como en los viejos tiempos, a comprar las tortillas. Y ahí de esa máquina están saliendo las tortillas calientitas. Y ahí va la hermana, le tocó a las tortillas de arcina y va a gastar por las tortillas. Ella con su kilo de tortillas. Hoy tuvimos un... Vamos a tener una cenita aquí en la casa de mi mamá. Con toda la familia. Bueno, hasta aquí mi video, porque ya empezó a llegar la familia y los tenemos que atender. Gracias. Si les gustó este video, compartan, denle like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!